¿André Usubies dimite de la junta directiva de la RGF? André Usubies ha confirmado este miércoles su dimisión como miembro de la Junta de la Real Federación Española de Fútbol. El presidente de la Federación Catalana de Fútbol, que llegó a sonar para relevar al suspendido Ángel María Villar, lleva exigiendo desde el pasado verano que haya unos cambios que no llevan en la Federación Española. El mandatario catalán no está de acuerdo con el rumbo que está tomando la RGF desde que Juan Larrea pasó a ser el dirigente tras la suspensión de Ángel María Villar por el caso Soule. Para Usubies, todo sigue igual y no se ha producido ningún cambio tal y como él exigía. La propia FCC confirmó la dimisión horas después emitiendo un comunicado en el que recuerda que Usubies ya dimitió junto a otros 13 presidentes de federaciones territoriales el pasado mes de agosto, pero que fueron revocadas al obtener ante el CS de unos compromisos para garantizar el cambio de escenario. . Tras constatar que estos cambios no se han producido en los últimos tres meses ni se prevé que se produzcan a corto plazo, André Usubies se ha presentado su dimisión como miembro de la junta directiva de la FED, con el deseo que en un futuro no muy lejano estos cambios se lleguen a producir, dice el comunicado. . . . . . . . .